Un toque de esperanza tiene el propósito de llevarte información útil para tu bienestar y el de tu familia. Un toque de esperanza. Ragleo 1170 Hola, hola, corre, que te lo pierde y hoy esto está súper. Mira, combinada rojo con rojo, porque este calor está, este golpe de calor está brutal. Pero vamos antes que orar, vamos a hacer una pequeña oración en acción de gracia. Ahora, oremos, junta tus manitas, cierra los ojos. Oremos, Padre Santo, Padre Bueno, Padre Amado, oramos en acción de gracias, mi Señor, por este día que casi termina. Oramos, mi Señor, por todas las personas que están conectadas en este momento. Presentamos sus cargas, sus enfermedades, sus dolores, sus pérdidas. Y también, Señor, oramos en acción de gracias por la salud, por todo aquello que nos da alegría. Ahora te pido, mi Señor, que estés con cada uno de nosotros en este momento. Y que este programa, mi Señor, nos ayude a edificarnos un poco más. Todo esto te lo pido, en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Dale, déjame ver, déjame ver. ¡Eso! Amén. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, vamos a compartir un ratito hoy y me voy a quitar las gafas de sol, porque lo que tengo aquí es una luz, no me molesta. Pero es un recordatorio para que manejemos estos momentos de esta ola de calor que se ha intensificado, que hablamos el lunes pasado. Hoy les recuerdo que se cuiden, que se cuiden mucho y no estén expuestos. En la página de Facebook del programa Redes hay muchos consejos que les pueden ayudar. Pero de lo que vamos a hablar hoy es de socializar. Muchos de ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver socializar conmigo? Pues mira, tiene mucho que ver. Porque nosotros somos personas responsables y necesitamos socializar. Y muchas veces en nuestros templos esa actividad no se da. ¿Y qué tú le puedes decir a socializar? Mira, es un proceso. Es un proceso en el cual el ser humano, tú y yo, en el transcurso de nuestras vidas, aprendemos por medio de la relación de las personas y nos integramos a diferentes grupos y crecen nuestros conceptos socioculturales. Nuestra personalidad va moldeándose por las experiencias de los demás y las nuestras. En nuestra iglesia hace falta que socialicemos en el templo, en la calle y en tu vida privada, en el trabajo también. Tenemos que socializar. Es bien importante mantener esas relaciones, ese proceso. Y tú dirás, ¿y qué objetivo tengo? A mí no me gusta hacer amistad ni me gusta estar hablando con nadie. Oye, oye, detente. La socialización nos facilita la convivencia con los demás. La socialización nos ayuda a desarrollar la comunidad, la iglesia, nuestro entorno, y nos ayuda a aprender a aceptar a los demás. Juega un papel bien importante en la vida de cada uno de nosotros. Puede ser un papel activo como un papel pasivo, pero, pero, tenemos una función dondequiera que estemos. Tenemos que ocupar ese contexto social para nosotros crecer junto a los demás. Y tú me dirás, ¿y si yo no socializo, reverenda? ¿Y si no me gusta, reverenda? Pues, te voy a decir algo. Las consecuencias de no socializar. Soledad. Aislamiento. Y te voy a decir una cosa. Puedes tener riesgo de enfermarte. Te puede dar hasta una enfermedad, una enfermedad cardíaca. Te puede dar depresión. Te puede deteriorar en forma cognitiva. Tu salud se empeora. La soledad no está hecha para el hombre ni para la mujer. No puedes estar aislado. La iglesia es una comunidad de personas que socializan constantemente. No, 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 no. Deja la changuería. Deja la changuería. Quédate un ratito cuando termina la iglesia. La misa. Quédate en la iglesia un ratito. O llega temprano, que te pasas llegando tarde. Y socializa. Conoce qué hizo tu hermano, tu hermana. Mira a ver cómo está su vida. Comparte tus experiencias. Construyamos. Construyamos una sociedad saludable. ¿Qué tú transmites cuando socializas? Mira, tú transmites amor. Tú transmites valores. Tú transmites confianza. Tú transmites hasta lo cultural, lo que tú tienes. Porque hay una construcción entre todos al socializar. Eso es bien chévere. A mí me encanta socializar. Me encantan. Me encantan. Yo soy como el arroz blanco. No voy a decir la expresión, pero tú la conoces. Tú la conoces. Así que vamos a socializar. Vamos a darnos. Vamos a abrir nuestros corazones. Abran las puertas de la iglesia. Abran las puertas de su casa. Váyanse al parque. Váyanse al supermercado. Hablen. Conozcan personas. Lleven la palabra del evangelio. Socialicemos con el evangelio. ¡Guau! ¡Guau! Que muchas cosas podemos hacer socializando. Vamos a desarrollar un sentido de pertenencia. Nos vamos a sentir tan y tan bien. Oye, socializar no es estar criticando. No es estar criticando porque ahora hace calor. ¡No! Eso es un fenómeno que no tenemos culpa a nadie. Oye, te va a reducir el estrés. Te va a reducir las penas que tengas. Estimula el cerebro porque cada vez que nos estamos riendo y compartiendo, hay un sinfín de músculos que se activan y nos ayudan a mejorar nuestra salud. Oye, en tu iglesia hay muchos movimientos y si no los hay, invéntatelo porque Dios te llama a que te invente. Únete a los movimientos. Trae ideas. Oye, no es que critiques lo que hay. No seas criticón ni criticona. Que te unas. Que te unas en los ministerios de la iglesia. Permítete ser útil y valorado. Oye, se va a detener la vejez. Te voy a decir un secreto ahora mismo. Yo en mes y medio cumplo 69. El primero de agosto. Mírame bien, mírame bien. Tengo algunas arruguitas. No uso crema. No me he hecho ningún procedimiento estético. Lo que me da a mí la juventud es el amor a mi prójimo con la alegría que se lo proyecto. Te regalo ese consejo. No te vayas. Nos vemos ya mismo. Esto se pone más bueno. Aprovecha y busca tu tacita de chocolate y tu pedacito de queso de bola. No te vayas. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído? Y beber esta copa de ignorancia. ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí Dame una razón para hacer leña De ese árbol caído Una razón para no amarle Y dame una razón para hacer leña De ese árbol caído Una razón para no amarle Sé, luz, es lo que me pide Jesús Luz, para agalumbrar el camino Del que está perdido Y nos hunde la tormenta Y sé, sal, y donde hay necesidad Sal, para devolverle el sabor De su gran amor Y regarlo por la tierra ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura? Y olvidar su misericordia ¿Quién soy yo para ignorar aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí Dame una razón para hacer leña De ese árbol caído Una razón para no amarle Dame una razón para hacer leña De ese árbol caído Una razón para no amarle Sé, luz, es lo que me pide Jesús Luz, luz, para agalumbrar el camino Del que está perdido Y nos hunde la tormenta Y sé, sal, y donde hay necesidad Sal, para devolverle el sabor De su gran amor Y regarlo por la tierra Hey, ¿quién soy yo para manchar lo que está limpio? Si alguna vez yo estuve en esa situación Prefiero no lanzar la primera piedra Y no ser esclavo de mi propia acusación No voy a bañar o criticar lo que Cristo Con su sangre poderosa ya limpió No condenaré lo que ella redimió Dame una razón para hacer leña De ese árbol caído Una razón para no amarle Sé, luz, es lo que me pide Jesús Luz, para agalumbrar el camino Del que está perdido Y nos hunde la tormenta Y sé, sal, y donde hay necesidad Sal, para devolverle el sabor De su gran amor Y regarlo por la tierra Y regarlo por la tierra Sé, luz, es lo que me pide Jesús Luz, para agalumbrar el camino Del que está perdido Y nos hunde la tormenta Y sé, sal, y donde hay necesidad Sal, para devolverle el sabor De su gran amor Y regarlo por la tierra Un toque de esperanza Tiene el propósito De llevarte información útil Para tu bienestar Y el de tu familia Ya regresamos A un toque de esperanza RAGLEO 1170 Eje, ya tienes la taza de chocolate Y el queso Siéntate que esto te va a gustar Allá, Yara en la cámara Está gozando con el tema De la socialización Vamos a seguir hablando De este punto Y hoy te estoy diciendo Algo bien importante Te estoy regalando Experiencias de vida Ponte a observar En la iglesia Esos que llegan Y no hablan con nadie Esos que llegan Que se sientan En los bancos de atrás Porque Porque yo no sé por qué Porque El presbítero Ni la presbítera Ni el pastor Ni el ministro De la eucaristía Que esté al frente Muerde Ni te va a usar de ejemplo Ni te va a señalar Observa en tu templo Ese fenómeno De las personas Que no les gusta Integrarse Con la comunidad Ese es un buen ejercicio Para que tú Socialices Con ella O con él Verás que bonito Es poder dar Poder sostener Una pequeña conversación Y cada domingo Tú vas acercándote más Y cada domingo Tú vas a ir haciendo Un clic, clic, clic Con la persona No te fijes solamente En el que está A tu lado siempre Sal del boquete Del hueco Sal y darte Establece relaciones Establece relaciones Que te van a ayudar A llevar el evangelio Establece Una convivencia En el templo En tu trabajo En tu trabajo Tu convivencia Va a ayudar A desarrollar La comunidad Oye, sí Tú puedes ser Un ente importante En el desarrollo De tu comunidad De fe Porque mientras tú Aceptes a los demás Y te estés sonriendo Y me voy a acomodar En la silla más Porque este tema Me pone Me pone Bien contenta Bien contenta Bien contenta Sal Abre tu corazón Y empieza A aceptar A los que no Te caen Muy bien Eso no puede ser En nuestros templos No pueden haber Kiosco En nuestros templos No pueden haber Grupo Tribu No En nuestros templos Tiene que haber Un solo grupo Que permita Que todos Sean líderes Que todos Den el talento Que tienen No podemos Rechazar Los talentos De los demás Ah Porque no tengo Un puesto En la junta En el comité Bla 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 Todos Tienen oportunidad De dar En el templo Todos Son miembros De esa comunidad De fe Todos Tienen La oportunidad Si nosotros Se lo permitimos De dar Lo mejor De cada uno ¿No te gusta Lo que estoy hablando? Pues Tienes que tomar Acción Sobre esto Estamos Con muchos 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 Muchas Tribus A lo largo De mis Visitas En los Templos ¿Verdad? Como Alcediana Del Alcedianato Noreste Tengo La oportunidad De visitar 13 Feligresía Y les Recomiendo A todos Los que Nos están Oyendo Que tomen Acción Que rompan Los grupos Que acepten A los demás Aceptar A los demás En las Comunidades De fe En los grupos De trabajo Abre puertas Te vas a sentir Mejor Y van a tener Más Recursos Disponibles Cada persona Tiene un tesoro Tiene un valor Tiene Una destreza Vamos Vamos a agarrar Esa destreza Y a ponerla Y a ponerla Al servicio De la iglesia Estuve Leyendo Que hay Unos estudios Que muestran Que la soledad Y el aislamiento Están asociados Con unos mayores Riesgos De salud Mira Te está afectando La salud De muchas Amistades De muchos Conocidos De muchos Hermanos Tu salud Se va a ver Afectada Y no va a ser Una salud Ay de que me duele La uña Que me duele El tobillo No 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 Cuando tú Amas a tus hermanos Y tú Socializas Ya Ya El WD40 Del Espíritu Santo Está en nuestro cuerpo Tú sabías que el Espíritu Santo Nos renueva con energía Yo siempre digo Que tiene WD40 Eso es un químico Que tú lo pones Y penetra en las tuercas Y las afloja Afloja los candados Así que ponte Póntelo La del Espíritu Santo En ti Para que tú veas Como tú vas A rejuvenecer Óyeme Te vas a sentir nuevo Revitalizado Y que tú transmites Cuando tú socializas Alegría Alegría y bomba Tú lo que transmites Es alegría Credibilidad Esperanza Renovación Porque hay personas Que cuando ven tu alegría Quieren renovarse Quieren sentir eso Que tú das Eso que tú proyectas Tenemos que amarnos Como somos Dios nos ama Como somos Dios nos invita A no tener Diferencias ¿Y por qué se nos olvida eso? Y siempre estamos haciendo Este grupo Este acá Y este no va Y este sí Y aquel sí Mire yo tuve la experiencia Más hermosa Este sábado Yo había planificado Ir a la graduación Del seminario Habían siete personas Maravillosas Que yo quería compartir Esa alegría Pues qué pasó El Señor me llamó A otro proyecto A celebrar la vida De un joven Hijo De un miembro De nuestra iglesia ¿Y qué pasa? Las cuarenta y pico De personas que estaban Allí Que nos tenemos Que amar En el nombre Del Señor Que nos tenemos Que amar Y para Poner el punto A esta chiquita Que está aquí Le tocó hacer La reflexión Así es que Podemos hacerlo Podemos integrar Los grupos Si nos los proponemos Cuando nosotros Transmitimos esa alegría Como les dije Nosotros estamos Transmitiendo el amor De Dios El amor De Dios Y no te vayas Que Yara Sigue en la cámara Y yo estoy aquí Por Radio Leo 1170 En Facebook Lunes 8 de la noche Busca Más que eso Yo creeré Aunque todos A mi lado No crean Y no los vean Yo confiaré Que la traición Reciente Me duela Dios me consuela Mi entorno Va a cambiar Si en Dios Puedo confiar Si el mar no se ha abierto Confía No hay de qué dudar Aún en el desierto El cielo está abierto Confía Dios Para otra vez Otra vez Si el mar no se ha abierto Confía No hay de qué dudar Aún en el desierto El cielo está abierto Confía Dios Dios Ahora otra vez Otra vez Otra vez Eh Dios Ahora otra vez Otra vez Eh Dios Si el mar no se ha abierto Confía No hay de qué dudar Aún en el desierto El cielo está abierto Confía Dios Ahora otra vez Otra vez Si el mar no se ha abierto Confía No hay de qué dudar Aún en el desierto El cielo está abierto Confía Dios Ahora otra vez Otra vez Eh Dios Ahora otra vez Otra vez Eh Dios Ahora otra vez Yo sé que Dios lo hará Si puedes confiliar Que el es el sol Que alumbra tu senda Si pides te dará Pero aprende a esperar Suelta el control Y entrega la rienda Guarda silencio No te impacientes Que sea el que te dirige el paso Cuando la duda Te venga a atacar No le hagas caso Si el mar no se ha abierto Confía No hay de qué dudar Aún en el desierto El cielo está abierto Confía Dios Si el mar no se ha abierto Confía No hay de qué dudar Aún en el desierto El cielo está abierto Confía Dios Ahora otra vez Otra vez Eh Dios Dios Un toque de esperanza tiene el propósito de llevarte información útil para tu bienestar y el de tu familia. Ya regresamos a Un Toque de Esperanza. RAGLEO 1170 Me he reído con los comentarios que me están enviando. No tienes que escribirme en privado, escríbeme en público. Te queremos como eres, no importa lo que sea, no importa tu preferencia sexual, no importa tu religión o tu credo, no importa tu raza, no importa tu universo socioeconómico, te amamos, la iglesia episcopal siempre te dará la bienvenida porque somos una iglesia inclusiva. No se te olvide, no se te olvide. Y retomando el tema, unos consejitos hay que yo me saqué, mira, de aquí, de la manga, de la manga, de mi vida, de lo que he hecho en estos 68 años, he reconocido que todas las personas tienen una capacidad. Todas las personas, aprender a reconocer la capacidad de cada uno, buscando siempre lo positivo que tienen las personas, dejando a un lado las debilidades, enfocándome en fortaleza. Algo que me ha ayudado mucho a mí es que yo establezco relaciones poco a poco. Yo no me impongo. De pronto parezco tímida, pero yo no soy tímida. Yo no soy para nada tímida. Sencillamente, voy poquito a poquito, voy saboreándome la personalidad de la otra persona. Y dejo que la otra persona vaya saboreando mi personalidad. Sonreír. Óyeme, sonríe. Sonríe, sonríe. ¿Qué te cuesta? Sonríe. No cuesta nada una sonrisa. Los ojos son la expresión del alma. Cuando tú sonríes, tus ojos están enviando un mensaje de amor. Qué lindo es eso, ¿verdad? Qué bello es eso. Siempre, siempre, mi código de vida es mantengo contacto visual. Óyeme, check in, mira esto. Siempre miro a los ojos de las personas. No estoy distraída cuando hablo con este, que es una gran herramienta. Sigan, sigan escribiéndome que eso me gusta. No estoy pendiente al celular. Estoy pendiente a sus ojos, sonriendo, reconociendo que tengo una persona maravillosa frente a mí. Escucho con mi corazón. Dejo que la persona se exprese para poder entender más allá qué mensaje me quiere decir. Interpreto los silencios, las pausas de las personas. En esos silencios, en esas pausas, hay un gran mensaje. Tenemos que desarrollar ese sentido de reconocer ese valor de los demás. observo, siempre estoy observando y veo lo que tú no ves y veo lo que no ve el otro. Observando es que puedo ser asertiva en mis acciones con mi prójimo, porque todos son nuestro prójimo. Siempre estoy manteniendo informada de lo que ocurre. Oye, no es chisme, no es lleve y trae. Es saber qué ocurre en los entornos diferentes. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurrió? ¿Puedo yo ser un ente positivo en esa situación? Y algo bien importante. Y con esto finalizo este tema, pero no el programa. No juzgar. Óyeme, somos espectaculares, espectaculares, juzgando a los demás. Siempre estamos mirando la viga de mi hermano. Pero no miro el tronco así de grueso que tengo yo. Nuestros techos son de cristales. Todo el mundo ve lo que hacemos. Por eso es que nuestras actitudes deben ser a cónsono con lo que dicen nuestros labios. No podemos decir que amamos y chácata, y chácata, y chácata por la espalda. No. Tenemos que ser entes de amor y de paz. Y si vemos algo que podemos solucionar y tú tienes la capacidad de hacerlo, pues te invito a que lo hagas y no juzgues, no critiques. Y en este ratito que me queda, te invito a que me compartas tus actividades. Puedo mencionar tres lugares que me han compartido actividades o parte de sus actividades que están desarrollando. Tenemos ahora mismo Sagrada Familia. Nuestra iglesia episcopal Sagrada Familia en San Dios, liderada por el canónico Ángel Dávila, la reverenda Presbítera y Berlinares, el padre Brian, que le enviamos un saludo. Espectacular, padre, lo amamos. Reúne todos los jueves a las 7 de la noche y estudian la palabra. Eso es hermoso. También descubrí que tienen un grupo de apoyo para cuidadores de personas con Alzheimer. Y tienen un ministerio de música espectacular. Yo estuve por allí y nadie me lo contó. Espectacular. La natividad del Señor, liderada por la presbítera Milka Michel, ahora tiene Episcopal WIC. Eso está espectacular. Del 24 al 28 de julio en Culebra. La iglesia Santiago y Felipe Apóstoles de Loíza, liderada por esta que está aquí, todos los miércoles tiene oración vespertina y la dirige un laico. Y van muchas personas. Están integrándose cada día más. Todos los sábados estamos en la calle, chinchorreando con Jesús en programas comunitarios. Dije chinchorreando con Jesús, no dije otra cosa, para que no te vayas a equivocar. Y de julio 18 al 20 tienen Cazanani Camp, campamento de Cazanani. Y también tiene un ministerio de tambores en la iglesia. Así es que hoy en este programa compartí estas tres actividades de estas tres feligresías. Ahora te invito a ti a que te una y digas lo que tiene tu iglesia. Saquemos lo bueno. Salgamos al mundo. Porque es lo más lindo que Dios nos ha dado, nuestras acciones y nuestra vida. Así es que te veo el próximo lunes a las 8 de la noche por Radio Leo 1170 con Yaraliz en la cámara y esta, tu rebeana. Dios te bendice. Nos vemos. Un abrazo y un beso. Cada tema es importante para ti. Un toque de esperanza.